¿Cómo están? Bienvenidos a Tu Mañana. Estábamos esperando conversar sobre qué hacer en caso que un niño, por ejemplo, caiga a la piscina. ¿Cómo prestar los primeros auxilios? Nosotros estamos con un equipo del SAMU Metropolitano para que nos expliquen qué hacer en estos primeros momentos que pueden ser críticos. Estamos con Juan Claudio Gilaver, reanimador del SAMU Metropolitano. Conversamos que es la primera causa de muerte de niños de 1 a 4 años justamente en esta temporada, Juan Claudio. ¿Cuál es el problema que se presenta? ¿No saber dar los primeros auxilios? ¿Los primeros minutos pueden ser vitales? Bueno, yo creo que el primer problema más importante es la prevención. Como usted señalaba, nuestros niños entre 1 y 4 años se nos mueren primero por la prevención, porque no hay rejas perimetrales, porque los abandonamos o nos descuidamos de ellos. Porque muchas veces tenemos conductas que no corresponden a lo que deben hacer unos padres. Cinco minutos pueden ser vitales, por supuesto, y los primeros auxilios. Vamos a revisar con Rosa, también Rosa Acándia, que ella nos va a mostrar qué hacer con una persona. A lo mejor, ¿de qué edad, Juan Claudio, es esta persona de esta maqueta? Digamos que es un adulto, porque también hay gente que tiene conductas imprudentes siendo adultos y también se ahoga. Tiene la ficha por inmersión. ¿Y qué hacer en los primeros minutos cuando se saca a esta persona ya o de la piscina o del mar? Lo primero que hay que hacer es sacarla de la piscina o del lago, del río, del mar y ponerla en una superficie plana y dura. Después ver si la persona respira, reacciona. Si la persona no está reaccionando ante estímulos como lo está haciendo Rosa, vemos si está respirando. Si no está respirando, iniciamos inmediatamente con presiones en el tórax, en el centro del pecho, ¿no es cierto? Nos ponemos nosotros al lado del paciente con las piernas rectas, el tronco en 45 grados y empezamos con presiones en el centro del pecho, hundiendo el pecho alrededor de un tercio del ancho del tórax. Muy importante que estar contando en forma, en voz alta, para que eso le da ritmo y le da muy buen ritmo, digamos, al paciente. Después de 30 compresiones, vamos a dar dos ventilaciones. Dos ventilaciones. ¿Cómo lo hace Rosa? Todo lo primero está haciendo Rosa. 30 compresiones que deben ser entre 100 y 120 por minuto. Y luego respiración. Luego dos. ¿Lo mismo pasa con los menores de 4 años? ¿Es el mismo ejercicio? Es exactamente lo mismo. El lugar donde se hacen las compresiones es similar. Y la cantidad de compresiones, entre 100 y 120, es exactamente lo mismo. Y el lugar donde uno hace la ventilación, ¿no es cierto? Varia un poco en los lactantes. Perfecto. En los adultos uno debe tapar la nariz para que no se escape el aire por ahí. Bien, agradecemos al equipo del SAMU Metropolitano que nos da estos consejos de los primeros auxilios. Los primeros minutos pueden ser vitales. Por supuesto, hay que llamar a los equipos de emergencia para apoyar lo que puede hacer la reanimación de un menor de edad o mayor de edad que caiga en una piscina o en el mar y que se ahoye. Para, por supuesto, prevenir una situación de mayor gravedad. Muy, pero muy importante. Fundamental tener esos conocimientos. Gracias, Valentina. Gracias a todos. Buenos días.